Si estás atrapado en una zona de guerra, puedes quedarte donde estás, pero podrías ser asesinado. O intentar escapar, pero te arriesgas. A ser violado, secuestrado o algo peor. ¿Tú qué harías? Los refugiados no tienen elección, pero tú sí. Puedes ayudar al ACNUR para que ayude a quienes se ven obligados a huir. Gracias por ver el video.